¿Supo usted que la Comisión no pudo salir a comer y que un mozo de escuadra les compró cinco bocadillos para los 20 miembros de la Comisión Judicial que estaban allí? A ver, si ellos pidieron unos bocadillos a un mozo de escuadra... No, ellos no los pidieron. Fue un mozo de escuadra quien, viendo la situación, les llevó unos bocadillos. A ver, a ver, a ver. O sea, si... Le pregunto si usted supo ese hecho. Y le estoy intentando responder. Vamos. Si usted me pregunta si yo sé que unos funcionarios de la Administración de Justicia pidieron unos bocadillos a un mozo de escuadra y que esta petición fue vinculada a que no podían salir, es que mi respuesta es como obvia, pero no por nada, sino ¿cómo voy a saber yo por qué unos funcionarios y el motivo de que cinco funcionarios, que sea exactamente el mismo motivo de los cinco, que a uno no le dé pereza bajar abajo, que el otro no esté haciendo dieta, yo qué sé, pues pidieron cinco bocadillos a un mozo de escuadra, pues me alegro mucho de que la gente se ayude entre ella. Y me parece bien. Lo que estoy convencidísimo es que no fue por el motivo de que no podían bajar, porque es que podían utilizar el pasillo. Y por lo tanto, si pidieron bocadillos, pues me parece perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!